Solo He decidido estar solo Solo He decidido estar solo He probado estar contigo Y no logro escuchar tu voz Hoy he nacido Y grito mi voz Quiero que te enteres De mi aparición Mis amigos me conocen Y con tan solo mirar Saben que quiero estar solo Entonces decidí bien mal Verificar el aceite Cargar mi amplificador Darme cuenta de una cosa Tu estúpida predicción Había resultado ser falsa Por eso de aquí hoy me voy Hoy me voy solo Margarita 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 Hoy capaz he nacido, y grito fuertemente mi voz Quiero que te enteres nena, de mi humilde aparición Pero solo, he decidido estar solo He probado estar contigo, y no logro escuchar tu voz Y no logro escuchar tu voz 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 No logro escuchar tu voz